Recibimos un mensaje de texto que nos decía de un caso de meningitis en una escuela de barrio Urca que esto podría haber generado suspensión de clases. ¿Buscamos el dato? Exactamente, Escuela Bernardes. Francisco Luis Bernardes. Bernardes, está en línea María Valverde, la directora. María, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, señor. No hay ninguna suspensión de actividad. La actividad es totalmente normal porque el Ministerio de Salud nos ha informado que el caso de meningitis es virósico, o sea que no hay ninguna dificultad. Acá acaban de llegar médicos del Ministerio de Salud para dar tranquilidad a los padres y a los docentes del establecimiento. Bien, pero usted confirma el caso entonces de meningitis. Sí, 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 pero está evolucionando perfectamente bien en el sanatorio Allende. Bien, ¿es un alumno, alumna de... Es un alumno de tercer grado. De tercer grado, bien, bien. ¿Ustedes han tomado contacto con el Ministerio de Salud en la jornada de ayer entonces? El Ministerio de Salud ha tomado contacto con nosotros porque el sanatorio Allende ha informado al Ministerio de Salud. La última. Entonces, a los padres, ¿ustedes qué le dicen? ¿Que los manden? Es que tranquilidad porque no hay ninguna dificultad. A nosotros nos han indicado que la actividad debe ser normal en el colegio.